Buenas tardes, bienvenida, va a hablar Susana Ruiz Ceruti, como miembro del Comité Consultivo del CARI, Félix Peña, también miembro del Consejo de Comité Consultivo, José María Yadós, miembro del Consejero del CARI, Josefina Vecino de Auge, Mesa Directiva del Grupo Joven del CARI, Federico Merck, Director de Carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, un gran amigo colaborador, nuestro secretario general, embajador Ricardo Lagorio, y finalmente, las palabras de cierre serán de Francisco de Santibáñez, como vicepresidente del CARI. Yo simplemente decirles que hace quince años nos dejaba, Carlos Manuel, unís con larga trayectoria, cada uno de los que van a hablar van a ir más en profundidad. Yo simplemente decir que la la integralidad, como dijo uno de los miembros de nuestro comité ejecutivo en su momento, cuando pensamos esta reunión, fue la verdad un constructor de instituciones. En estos momentos difíciles y de incertidumbres del mundo, a la hora de generar certidumbres, también hay que ser creadores, continuadores, y perfeccionadores de instituciones y de institucionalidad. esto quizás sea, en mi modesta opinión, lo más significativo, sin olvidar, su carrera como profesional, como docente de derecho internacional, y también de derecho internacional público y también de derecho internacional, de derecho civil internacional, en universidades como la UBA, como la plata, como la católica, en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en la de ciencias morales y y políticas, canciller, embajador en Bolivia, en Brasil, con un importante protagonismo que hoy nos recordaban en una charla que tuvimos con el presidente de la Cámara de Comercio del Brasil, en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, creador del ISEN, el instituto que forma y seguirá formando a nuestros profesionales, por supuesto, creador del CARI, y tantas tareas que él realizó. De uno personal, porque también es un testimonio, quiero decir algo que a veces no es muy políticamente correcto, pero que lo he dicho tantas veces y lo quiero volver a a repetir. El construir instituciones es además una actitud humana. Yo lo conocí recién en el año ochenta y cuatro, cuando invitado por el canciller Caputo, acompañé como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, en representación de la oposición, en el trabajo en conjunto que veníamos realizando, en ocasión del tratamiento del proyecto que se ha llevado a la oposición. Vamos a los jóvenes turcos, uso esto un poco en chiste, que éramos los jóvenes, bueno acá está Jesús Rodríguez, y hablar a tantos otros que teníamos treinta y tantos años, y responsabilidad del canciller más o menos también, en el nombre de los 38 o 40 años, Federico Storani, y estábamos pensando en nuestro cariño de la democracia recuperada. Y Carlos, con una tremenda vocación democrática, una tremenda inteligencia, pero también con mucha humildad, nos fue convenciendo que necesitábamos una institución con historia, con presente, con pluralismo y con futuro. Y yo le agradezco a la vida esa casualidad, como se la agradecemos mucho, de que él tuvo esa capacidad de abrir con inteligencia, como digo siempre, manteniendo raíces, pero también dándonos alas para volar y para pensar el futuro. Hacer eso creo que, por eso estoy tan feliz que esté acá la representación del Grupo Joven, creo que es el mejor homenaje que yo como presidente del CARI le quería hacer hoy a Carlos Manuel Muñiz. No nos olvidamos de las raíces, que son las de nuestro país, y no nos olvidamos de que tenemos que ayudar a que vuelen con vuelo propio las nuevas generaciones en el diseño de nuestra política internacional, que de alguna manera es plantear también nuestra política de desarrollo nacional y de mayor felicidad de cada uno de los argentinos. Con esto doy por abierto esta reunión y le pido a nuestra querida amiga y es el canciller de Susana Rieseluti que hable. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Yo he preparado unas líneas para señalar solo algunos aspectos de la importantísima carrera de Carlos Manuel Muñiz en todas las actividades a las cuales se dedicó. Es un honor para mí participar en este acto de homenaje del CARI al embajador en ocasión de haberse cumplido el 2 de febrero de este año 100 años de su nacimiento. Hace pocos días sentimos a una mixta en su honor con motivo de los 15 años de su fallecimiento. Pero creo que todos sabemos que a Carlos no le gustaba celebrar los fallecimientos y no los nacimientos. Él efectivamente prefería celebrar el nacimiento de las personas y no su muerte. Así fue que en su calidad de presidente del CARI encabezó en 1988 el homenaje al embajador Felipe Spil también a los 100 años de su nacimiento. El embajador Muñiz cuenta con una vastísima trayectoria como jurista, diplomático, docente, académico, creador de instituciones como el presidente acaba de comentar que se han mantenido en el tiempo por su calidad e importancia en el desarrollo institucional de nuestro país. alegra mucho poder mencionar entre esas instituciones el Instituto del Servicio Exterior de la Nación el cual con algunos compañeritos que tengo acá a la vista tuve el placer y el honor de acceder a la carrera diplomática después de tal vez el régimen del primero que diga el primer llamado al concurso y una vez seleccionado el número de aspirantes justo durante dos años el Instituto del Servicio Exterior de la Nación me refiero a los años 67 y 78 el otro instituto que quiero mencionar en la otra creación de Carlos Manuel es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales donde nos encontramos pero me voy a referir en primer lugar a Lisa en Instituto del Servicio Exterior de la Nación con algunos breves datos y recuerdos fundado el 10 de abril del 1963 por iniciativa de Carlos Muñiz en ese momento canciller de la Nación durante la presidencia del doctor José María Aguillo recordemos que en 1959 Carlos había sucedido a Felipe Espíl al frente de la Embajada Argentina en Brasil y se desempeñó en ella entre septiembre del 59 y abril del 72 a su regreso ya como canciller creó y hizo se inspiró en el Instituto Río Branco al que atribuyó la eficaz preparación y formación de la diplomacia brasileña el Instituto Río Branco fue creado en 1945 y denominado así en honor del varón de Río Branco el gran artífice de las relaciones exteriores de Brasil en los primeros años del siglo XX el Instituto del Servicio Exterior desarrolla una labor continua e intensa para la formación de un cuerpo de profesionales diplomáticos altamente capacitados cuenta con programas de estudio que incluyen disciplinas como historia derecho política economía internacional negociaciones internacionales ceremonial de estado protocolo práctica diplomática y consular e idioma tiene celebrados más de 50 convenios de cooperación con academias diplomáticas de otros países y se ocupa de la capacitación permanente de nuestros funcionarios diplomáticos de octubre de mil nueve setenta y uno a mayo de mil doscientos setenta y tres Carlos Muñiz se desempeñó como embajador en los Estados Unidos durante su gestión pudo observar de cerca el funcionamiento de los think tanks americanos en particular el Council of Foreign Relations de Nueva York y de Chicago resultado de esta experiencia advirtió la necesidad de que nuestro país contara con un think tank independiente que estudiara las relaciones internacionales de la Argentina y pudiera asesorar para su ejecución así nació el CARI en mil nueve setenta y ocho siendo su creador Carlos Muñiz quien fue su primer presidente hasta su fallecimiento en el año dos mil siete como todos sabemos este consejo ha obtenido altas calificaciones internacionales como think tank argentino latinoamericano e internacional de toda la vasta experiencia de Muñiz en sus diversas especialidades he elegido dos para ilustrar su exitosa acción diplomática ambas vinculadas a la cuestión malvinas la primera es la resolución treinta y siete nueve de la Asamblea General de Naciones Unidas fecha cuatro de noviembre de mil nueve ochenta y dos de la que acaba de cumplirse el cuarenta aniversario la segunda la resolución cuarenta veintiuno de la Asamblea General de Naciones Unidas de mil nueve ochenta y cinco por la que se rechazaban dos enmiendas británicas presentadas ante la Asamblea General con la intención de introducir la autodeterminación en la cuestión malvinas en ambas circunstancias Carlos Muñiz se encontraba al frente de la misión permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas dirigiendo un conjunto de diplomáticos profesionales ocasiones en las que se lograron estos dos excelentes resultados que constituyen antecedentes de mucho valor para nuestra causa malvinas la resolución treinta y siete nueve es un eslabón de gran importancia en el desarrollo histórico, jurídico y político del diferente su aprobación por la Asamblea General en casos cuatro meses de la cesación de hechos de las hostilidades entre la Argentina y Gran Bretaña en mil nove ochenta y dos fue un éxito diplomático y profesional argentino en apoyo de la posición de nuestro país en la controversia de soberanía con el Reino Unido se trató de un trabajo de equipo dirigido por el entonces canciller Juan Ramón Aguirre Lanari secundado por el embajador Muñiz como representante permanente de la Argentina en Naciones Unidas así, además, junto a un valioso grupo de diplomáticos profesionales argentinos que trabajaron intensamente para lograr el apoyo al proyecto de resolución el principal mérito de la resolución treinta y siete nueve es haber reflejado que la guerra no había modificado la naturaleza de la controversia de soberanía que la disputa se mantenía con todas sus características que seguía siendo bilateral entre el Reino Unido y la Argentina e instaba a los dos países a reanudar las negociaciones para la solución pacífica del conflicto de la soberanía en el asunto de las Balvinas al mismo tiempo recuerda las resoluciones 1514, 2065, 3160 dejando muy en claro que no hay un pueblo con derecho a la libre determinación y que lo que está en juego es la integridad territorial de la Argentina en síntesis la guerra no había modificado la naturaleza de la controversia ni sus partes ni la posición y derechos de la Argentina tres años más tarde en 1985 la misión permanente de Argentina ante Naciones Unidas siempre comandada por Carlos Manuel Muñiz logró la aprobación por parte de la Asamblea General de la resolución 4021 en la que se exhorta a las partes a que solucionen la controversia pendiente mediante negociaciones rechazando las dos propuestas de enmienda con las que el Reino Unido pretendía introducir en la parte preambular y en la parte resolutiva el principio de autodeterminación cuya inaplicabilidad a la cuestión Malvinas quedaba así ratificada esta resolución fue aprobada por una amplia mayoría 107 votos a favor solo 4 países en contra uno de ellos el Reino Unido y 41 abstenciones estos dos éxitos diplomáticos que acabo de recordar me llevan a citar las propias palabras de Muñiz en su homenaje al embajador Felipe Espino cuando refiriéndose a la diplomacia y al honroso oficio de representar al país expresó no hay quizás otra profesión donde una persona asuma tan enteramente su propia patria donde el individuo se confunda con ella sin poder eludir en momento alguno ese compromiso en el extranjero él es de algún modo su país más allá de sus intereses y de sus preocupaciones personales por eso quien tiene la capacidad de saber renunciar está en condiciones de asumir con plenitud ese honor estos conceptos le son plenamente aplicables al embajador Carlos Manuel Muñiz a la luz de su institución de labor diplomática gracias Susana ahora vamos a pedir a a Feris Peña uno de nuestros fundadores del CARI muchas gracias Piro presidente es para mí todo un placer un honor compartir hoy con ustedes esta reunión de recuerdo de homenaje a Carlos Manuel Muñiz y se me pidió que tratara de hacer un aporte me pareció entonces prudente cumplir con ese pedido y el aporte que elegí creo que es importante el aporte sería algo así ¿por qué estamos aquí? es decir ¿qué puedo contar de la historia de Carlos Manuel Muñiz que explica que estemos aquí hoy haciendo un homenaje a él y tiene mucho que ver con ese aporte con el hecho de que yo había dejado o ha tenido que dejar hacia finales de 1977 la dirección del Intal y un día me reuní con alguien que tampoco conocía pero tenía algún vínculo familiar creo con él que era el doctor Costa Méndez Canoro y la reunión con Canoro le dije todo tímido porque había sido canciller además yo era tenía 40 años y le dije que tenía tres ideas que plantearle y Canoro muy al estilo de Canoro y con toda razón me dice una sola idea después vemos las otras y le planteé la idea le dije que creía que era necesario a la luz de lo que había sido mi experiencia en el Instituto para la Integración Latinoamericana en el BIT que había sido mi única experiencia hasta ese momento era necesario crear un ámbito que de alguna manera nuclear la experiencia argentina en el campo internacional pero no como una institución oficial sino como una institución que de alguna manera permitiera nutrirnos como país de la experiencia de quienes han estado en distintos ámbitos en el plano de las relaciones internacionales y Canoro de forma muy concreta me dice esa idea es una buena idea yo sé quien la tiene y es el que está tratando de llevarla adelante así que lo voy a poner en contacto con él para que quizás puedan trabajar juntos él está ahora en Estados Unidos vendrá dentro de dos meses y efectivamente un día me llama me dice la reunión con el embajador Muniz a quien yo no conocía por supuesto está acertada me reuní con Carlos Manuel Muniz y confirmé algo que uno de los integrantes de esta mesa creo que también puede corroborar de que él ya venía trabajando esa idea me refiero a lo que quizás pueda aportar o cada que aporte Pepe Lados en esta conversación y y bueno a partir de ahí se desató todo el proceso que llevó a la creación del CARI llegó pocas semanas no mucho tiempo donde hubo varias figuras que tuvieron un papel relevante pero que de alguna manera me confirmaban la capacidad de convocatoria que tenía Carlos Manuel Muniz de alguna manera si se quiere el cariño el respeto que se le tenía de alguna manera si ustedes quieren era un líder en estos temas y entre otros varios varias personalidades que crearon el CARI fueron miembros de la primera comisión directiva del CARI estaba Carlos Conrado Heble yo nunca entraba en los detalles particularmente materiales del funcionamiento del CARI porque yo me incorporé y estuve desde el vamos trabajando en el plano que era mi plano de las ideas de cómo hacer que era necesario daba por sentado que en otro plano estaba la gente que iba a conseguir los medios para poder hacer esto y fue ahí donde es muy poco tiempo después una vez que ya se había lanzado el CARI surge este edificio este piso y en este piso y termino entonces tuve la siguiente experiencia que me permitió entender finalmente por qué era evidente que aquello que me había dicho Canaro Costa Méndez era correcto cuando me dijo Carlos Manuel Muniz tiene esa idea y es el único que es capaz de desarrollarla y eso ocurrió ya instalado este edificio cuando un día llegó a bueno yo era secretario general del CARI por lo tanto venía todos los días a la oficina y me encuentro con otros de los pesos pesados que crearon el CARI Oscar Camillón frente a esas fotografías yo llego y Camillón estaba no me acuerdo con quién porque todavía no estaba en ese momento en la oficina Carlos Manuel Muniz viendo la foto viéndolo todo eso que está ahí y de repente escucho su comentario de fondo su comentario de fondo fue estilo Carlos Muniz ahí me di cuenta dónde estaba el fondo aquel que había creado el CARI podía creer el CARI porque tenía una calidad de comunicación y de interacción con el grupo de gente con el cual se creó el CARI era reflejo de un estilo no solamente de la calidad de una idea de un estilo personal era Carlos Muniz hasta ahí le digo debe haber mucha más historia pero los próximos veinte treinta años cuando sigamos haciendo estos que ya me acuerde alguna otra historia que nutra lo que estamos hablando hoy gracias bueno le pido el preciado amigo José María Ayaduz transmita sus experiencias y reflexiones gracias presidente muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la idea de celebrar este homenaje a Carlos Muniz que como muy bien lo dijo Félix es merecedor de este y tal vez de mucho más Susana y Félix han hablado con mucho detalle diría de alguna de las etapas de la creación del CARI yo tuve también conocido Félix desde el comienzo pero no quisiera repetir y me gustaría más entonces aprovechar estos cinco minutos para ya que estuve al lado de Muniz en todos estos años en todos esos años para dar mi impresión de cómo fue construyendo el CARI más allá del acto inicial Félix es el testigo ideal porque fue es el fundador sobreviviente digamos pero yo tuve también involucrado desde ese momento pero a donde me gustaría apuntar es a destacar Tilo vos dijiste muy bien una característica de esto que es que Muniz creó una institución algo que no es muy frecuente entre nosotros y que creo que es uno de los elementos que más hay que destacar de su accionar y de su actividad acá pero cómo llegó cómo desarrolló esa institución sobre qué pilares yo diría que hay tres ámbitos en los que Muniz uno inicial el inicial es lo que señaló muy bien Félix la idea de superar antagonismos de unir de crear un ambiente de diálogo donde en un ambiente de diálogo yo diría la palabra cerrado no es exacta pero es un ambiente de diálogo no público en el sentido de airear el debate sino de crear un ambiente donde se pudiera conversar más allá de la coyuntura crear opinión que después se traducía o se externalizaba a través de la voz de los protagonistas no a través del CARI esa fue una regla de oro que puso Muniz desde el comienzo el CARI no emite comentarios sobre políticas concretas emite sus miembros como individuos y a través de los seminarios las publicaciones etcétera otro ámbito que se fue desarrollando y no me consta que estuviera desde el principio en la cabeza de Muniz fue el del CARI como tribuna de encuentro entre la vida la sociedad civil y la política básicamente sirvió para que los visitantes sobre todo por ejemplo muchos visitantes extranjeros y las fotos ahí lo testiguan tomaran contacto con la sociedad civil y la sociedad civil una manera cercana al mundo a la sociedad civil y hay un tercer ámbito que es menos conocido tal vez pero es el ámbito de la ejemplaridad el CARI si bien es muy único y eso me consta por mi por todos los años que tuve vinculado con otras instituciones relativamente similares pero ninguno igual al CARI pero si bien no hay ningún otro igual al CARI el CARI fue un modelo que sirvió para la creación de consejos en casi toda la región en casi todo el hemisferio terminó con la constitución de la red hemisférica que después la fue borrando digamos pero al principio fue muy activa y Muñiz fue una figura central en eso no solamente porque lo venían a consultar lo acompañé a México por pedido del Council y después la regla de New York que quería que los mexicanos nos copiaran y fue así se creó después del Consejo Mexicano el brasileño el uruguayo son todos no iguales pero todas fueron de alguna manera inspirados por el ejemplo del CARI yo creo que el tiempo y el accionar del CARI se fue conformando a través de todo esto pero me parece que el éxito mayor que celebraría el municipio fue el que dijiste la institución lo sobrevivió y creo que eso es un labor mayor gracias Pepina la mesa directiva del grupo joven te pongo nerviosa las instituciones trascienden a los individuos pero hay individuos que con su compromiso y trayectoria han hecho de las instituciones un espacio de contención para las futuras generaciones en este sentido me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento en nombre de todo el grupo joven por invitarnos a participar de este homenaje y agradecimiento al embajador Carlos Manuel Muniz y a todos los maestros y maestras que con su trayectoria nos hacen parte de este presente y por sobre todo nos brindan un futuro un futuro que para nosotros los jóvenes implica un desafío inmenso un desafío que implica continuar los adjetivos fundacionales de esta institución de alguna manera actualizarlos y enfrentarnos para encontrar respuestas a las nuevas expectativas de este mundo que es cada vez más vertiginoso y cambiante revisando algunas fuentes cuando me convocaron a este homenaje encontré unas palabras del embajador Carlos Manuel Muniz en una breve reseña histórica del CARI que fue publicada en el año 2005 y haciendo alusión a las frases sobre hombros de gigantes me gustaría citar algunos conceptos que encontré allí en primer lugar Susana para todos ustedes ya es historia conocida y Susana lo mencionó recién pero para mi sorpresa dentro de lo que fueron los años 70 él se encontraba en su gestión diplomática en Estados Unidos y tuvo la posibilidad de apreciar cuál era la labor que el Council on Foreign Relations estaba haciendo en Estados Unidos y un poco también preocupado por la proyección internacional de nuestro país se le ocurrió la idea de crear un organismo en Argentina que reuniera distintas expresiones del plano nacional para estudiar e investigar las relaciones internacionales él además en esas palabras agrega que en esos años la Argentina estaba siendo atravesada por profundas diferencias provenientes de pasiones políticas me suena un poco conocido y es aquí cuando con todo respeto y humildad creo que parte de ese desafío aún los jóvenes lo tenemos todavía vigente vigente porque cinco décadas después seguimos teniendo la responsabilidad de seguir trabajando por lograr consensos sobre asuntos de interés nacional asuntos de interés nacional trascendentales y otros de menor importancia pero tenemos que entender que la disidencia no puede impedir la tarea común dentro del grupo joven hacemos permanentemente el ejercicio de escuchar opiniones diferentes y entender que nuestra cotidianidad tiene que estar marcada y trazada por escuchar opiniones diferentes esa tiene que ser la regla no la excepción en segundo lugar el embajador muniz menciona en numerosas oportunidades la libertad plena de la independencia académica con que se tratan los conflictos internacionales o lo mencionaron recién creo que es una de las cosas más valiosas que tiene el CARI en lo personal dentro del grupo joven me encontré con numerosas disciplinas con profesionales de distintos campos y entendí que realmente ningún conflicto internacional puede ser analizado con un solo lente cuantas más variables abarquemos mejor llegaremos a nuestro óptimo de palito en tercer lugar me gustaría mencionar el concepto de solidaridad intergeneracional que casualmente fue el lema internacional del día de la juventud de este pasado 12 de agosto que básicamente hace alusión a este fenómeno que todos vivimos que tiene que ver con cómo pensamos cómo actuamos cómo sentimos y eso es estereotipos prejuicios y actos de discriminación relacionados con la edad del resto de las personas y relacionados con la edad propia creo que este espacio nos invita a dialogar entre las generaciones con las de arriba y con las de abajo y esa es la única forma realmente de encontrar una sociedad en la que todas las ciudades puedan convivir y por último para cerrar me gustaría compartirles algunas palabras que encontré dentro de esta reseña del embajador Carlos Manuel Muniz que dicen mucho queda por hacer el CARI es no solo una institución del presente es sobre todo una institución del futuro que debe perdurar en manos expertas porque la Argentina necesita contar con el aporte serio de personas especializadas en un mundo competitivo donde el éxito se logra con esfuerzo continuado y un profundo sentimiento orientado al servicio del país me quedo con el verbo perdurar y creo que sin duda nosotros como jóvenes uno de los mejores homenajes que podemos hacerle es ser promesa de continuidad muchas gracias tenemos ahora al doctor Federico Merque gracias Pilo para mi es un honor enorme estar acá yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento y de admiración para Colmuñiz y acá hay mucha gente que podría hablar mucho más que yo de Muñiz conmigo Adalberto Eduardo Iglesias Amario Mariscotti Guillermo Fleming Diego Guelard Rodríguez Martín Piñeiro Elsa Kelly Jan Fabián Cagli tanta gente con la que hemos compartido tantas horas de trabajo tantas dinámicas tantas actividades como decíamos acá falta Muñiz nada más y creo que solamente un homenaje a él podría haber reunido toda esta gente así que para mí es un enorme placer estar acá y agradezco mucho la invitación a estar en esta mesa yo no estuve en el nacimiento del CARI yo llegué al CARI en el año 96 justo en ese año me gradué trabajé con Muñiz hasta 2007 el año en que fallece y se me ocurrió pensar algunas ideas en torno a a la imagen de Muñiz que a mí me quedó y que creo que es compartida por muchos acá con él compartía a diario la actividad y nunca tuve una mirada de helicóptero sobre Muñiz recién ahora con este homenaje tuve que hacer un esfuerzo y decir bueno cuál es el Muñiz que yo conocí que no fue el canciller no fue el abogado no fue el profesor no fue el embajador fue el último Muñiz digamos el Muñiz del CARI para mí ya era como el ioda de la diplomacia ¿no? y yo creo que Muñiz era una figura muy caleidoscópica es difícil decir Muñiz era esto si bien era abogado de formación y él tenía una cabeza jurídica no era un juridicista que miraba todo a través del derecho para él la diplomacia era fundamental el orden internacional el multilateralismo y creo que esa cabeza internacional que él tenía sale de la carrera de derecho de la UBA después él entra en la diplomacia pero él entra en la diplomacia quizás sin haberlo pensado mucho al principio él siempre me hablaba que estaba bastante persuadido que se quería dedicar a las letras él amaba la literatura él estuvo detrás del financiamiento de la traducción al inglés de un libro de Ernesto Sábato es algo poco conocido mientras en Estados Unidos por ejemplo escribió mucha poesía él que nunca llegó a publicar una se llamaba Los Miedos dice mucho y se codiaba con la gente de Sur de la revista Sur él tenía un mundo paralelo muy intelectual muy literario y muy vinculado al arte también él me hizo admirar obras de arte él era un gran coleccionista y creo que era parte de ese Muñiz las formas las líneas el color el color estos cuadros que vemos acá eso siempre me llamó mucho la atención de Muñiz la admiración que tenía por la estética pero también por otras disciplinas no era solo la diplomacia la política internacional y creo que eran mundos paralelos pero que él los alimentaba y saltaba de uno a otro con mucha facilidad en cuestión de minutos en cualquier conversación empezaba hablando de Montesquieu y terminaba hablando de la última exhibición de Rotko en cinco minutos en ese sentido era muy polifacético Muñiz yo no lo conocí de embajador pero él siempre me narraba sus experiencias en Bolivia en la Bolivia revolucionaria la de Paz Extensor o la de Suazo sus experiencias en Brasil en Brasil él admiraba a Santiago Dantas está muy detrás en la conferencia de Uruguayana con Janio Cuadros y Frondizi él siempre insistió muchísimo en la necesidad de esta alianza con Brasil pasar a lo que pasara de su experiencia en Estados Unidos que le toca vivir la crisis de los misiles en Cuba y las decisiones que él toma de política exterior que son arriesgadas que son jugadas pero que tienen su fruto y su experiencia en Naciones Unidas o sea es un curso sonoro dorado para cualquier diplomático Bolivia Brasil Estados Unidos Naciones Unidas Naciones Unidas 82 o sea la postraumática o la traumática de Malvinas donde Argentina era un paria que había que reinsertarlo y cada evento a él lo marcaba mucho y le gustaba mucho contar anécdotas y detalles de esas experiencias pero obviamente convivíamos acá en el Cari y el Cari era su pasión era su gran preocupación desde la mañana hasta la noche Muñiz era de esas personas que siempre parecía recién levantado de dormir la siesta impoluto sin embargo a lo mejor había pasado largas horas leyendo la biografía del ministro de relaciones exteriores de Marruecos que venía acá y detrás de sus palabras formales y diplomáticas había horas de lectura sobre la vida de ese canciller para decir es una persona distinguida pero detrás de su palabra distinguida había muchísima distinción eso siempre me 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 maravilló y por supuesto el Cari es una institución bastante fraudulenta para lo que es la cultura argentina como dijo José María no es fácil construir instituciones en este país yo siempre pensé al Cari como una zona desmilitarizada él no vivió la grieta como la vivimos ahora probablemente él hoy estaría hablando del Cari como una institución antigrieta y siempre era muy consciente de la escasez de recursos el problema de los recursos de financiamiento que tenía el Cari muchas veces me decía Federico vamos a hacer esto esto y esto y yo le decía ¿y cómo lo vamos a hacer? y él me decía a puro vigor de pensamiento era la manera el eufemismo para decir no hay un peso y termino con esto había muchos Muñises muy caridoscópicas su personalidad y al mismo tiempo había como una cierta paradoja porque por un lado Muñiz era un hombre profundamente argentino profundamente patriota un patriota en el sentido más amplio de la palabra estaba más allá del blanco y el negro y que hizo mucho por este país pero al mismo tiempo Muñiz era un espíritu universal para mí era trascendía las fronteras nacionales trascendía las religiones incluso era un él manejaba la empatía como poco yo vi en mi vida la empatía con personas muy diferentes a él muy distintas a él y me parece que eso también es algo que yo valorí muchísimo de la personalidad de Muñiz si bien en lo formal parecía una persona muy rígida muy restringida en su aspecto yo creo que por dentro Muñiz volaba y era mucho más liberal de lo que parecía a simple vista y lo que recuerdo de él es volviendo de Viena Elsa Kelly no sabía que está acá Elsa nos había invitado a su residencia y y volviendo en el en el vuelo él me dice Federico a la vida hay que darle sentido como diciéndome o mi subtítulo de lo que él me decía era quizás la vida no tiene un sentido per se hay que dárselo hay que darle contenido y eso está en uno por eso cada vez que yo creo que le encuentro sentido a la vida me acuerdo de él gracias nos le pido ahora el embajador agorio a nuestro secretario general muchísimas gracias y bueno no es fácil hablar después de todo lo que han escrito ustedes Federico parecía como que se levantaba a dormir a la sienta dormía a la sienta nosotros cogiendo los primos en Naciones Unidas dormía a la sienta volvía bañado camisa limpia con cremelos nuevos y nosotros estábamos desde las 7 de la mañana en esa misión y él llegaba fresquito fresquito Carlos Manuel Muñiz ¿qué se puede decir? yo la verdad que soy digamos un producto de Carlos Manuel Muñiz lo conozco en el año 1978 un año trágico de dictadura muerte violencia lo conozco dando un curso en la facultad de Derecho y ese año yo entro al Instituto del Salicio Exterior de la Nación obra de Muñiz y Muñiz Carlos Manuel me invita a redactar las invitaciones al lanzamiento del CARI que fue una sociedad científica a la que vino Henry Kissinger como Inospic así que en ese año de tragedia en la que yo por suerte estijo el diálogo la paz y la diplomacia Carlos Manuel Muñiz crea en un año de destrucción Carlos Manuel Muñiz crea yo creo que esa es la palabra que tomó su utilizado un creador de instituciones y arranca mi conocimiento de Carlos Manuel Muñiz me acuerdo a esas largas tardes redactando invitaciones en el estudio de la Valle 1452 de Muñiz del que después fue mi sueldo Rodríguez Alán estaba también Mozo Aguilar Lanari y se hizo a pulmón el CARI copia del Council pero de Chicago yo hace poco estuve con John Riley en París y lo que me preguntó es por Muñiz y digo está muerto si ya sé porque eso preguntó está vivo y está vivo acá y a lo más que realmente yo diría que fue es un hombre del renacimiento es un humanista diplomático abogado profesor poeta hombre culto hombre de arte a mí a veces a la tarde me decían mirá Ricardo vamos a a una reunión y me llevaba a una galería al sol porque él no concebía que a cierto nivel no hubiera cultura era un hombre culto era un hombre magnánico tan magnánico que yo creo que los que trabajábamos con él a veces nos enojábamos porque a nosotros nos trataba con dureza y al supuesto adversario con magnanimidad pero siempre decía lo que a mí siempre me quedó de las cuatro operaciones aritméticas yo uso uno yo sumo yo no rento yo no divido yo no multiplico era realmente un hombre excepcional yo quisiera ahora tocar dos temas primero Susana habló muy bien de lo que fue esa resolución de Naciones Unidas que fue realmente algo excepcional acá estamos de Luis Pedro recuerdo el día de la votación que cada uno tenía una fila y había que asegurarse que estaban presentes recordarse a favor éramos sus soldados y realmente haber conseguido que los Estados Unidos y eso fue gran obra de Carlos Manuel muy amigo de Chiqui que cambiara el voto porque la 502 en donde se habla de que la Argentina había invadido sino que la Argentina prestaba y hubo una resucción bajo el capítulo séptimo pasar de la 502 en cuatro meses a la 39.7 solamente un gran director de orquesta podía hacerlo y ese era Carlos Manuel Muñiz ahora yo creo que Carlos Manuel Muñiz deja un legado porque fue un líder y permítanme sobre todo a los que tienen un poco más de biología que nosotros da a decir lo que yo creo en las lecciones y el legado de Carlos Manuel Muñiz porque Manuel Muñiz creador de instituciones sobrevive y su legado creo que tiene que inspirar a futuras generaciones en un país donde no se crean instituciones y no se lejan legados primero como decía Charles de Gaulle Carlos tenía una cierta idea de la Argentina y eso es fundamental quería la Argentina creía en la Argentina y tenía muy claro que la diplomacia no siempre se trata de uno la diplomacia es del otro que es el uno con el cual uno comparte cosas distintas sabía dialogar escuchar respetar opiniones distintas Carlos Manuel Muñiz nunca se enamoraba del problema siempre buscaba soluciones prácticas tenía una cultura renacentista amaba el arte la música la poesía en la historia y ello le permitió desarrollar esa genial intuición que solo tienen los grandes lentes las decisiones son conjeturales y él tenía ese don de poder arriesgar y difícilmente equivocarse y por eso con la enmienda británica él arriesgó él hubiese quizás retirado la resolución para que no estuviesen las enmiendas y él con esa intuición muy de Carlos Manuel se avanzó tenía una gran empatía y reconocía que había otro estaba abierto a las culturas y quería aprender y entender por eso fue entre otras cosas un gran representante permanente de Naciones Unidas iba de la mano del brazo de todos los grandes diplomáticos representantes permanentes los acompañaba constantemente sabía aproximarse a las nuevas realidades y podía decodificar las realidades completas yo ahí puse dos imágenes una mi cuadro favorito los embajadores de Volpe donde está la anamorfosis un cráneo deformado ¿por qué lo pongo? porque Muñiz sabía que si uno se pone a la derecha del cuadro y lo mira ve el cráneo Muñiz sabía buscar el ángulo correcto para ver la realidad porque uno fue la realidad con diferentes primas él siempre tenía el ángulo correcto y la otra Henry Kissinger ese es en el año 78 cuando vino siempre supo rodearse de las personalidades más importantes porque él generaba respeto era un optimista y era un gran director de orquesta y después el gran legado ¿qué sería en este mundo globalizado turbulento y complejo la política exterior argentina sin el país? ¿qué sería en este mundo globalizado turbulento y complejo el universo de los tentanques argentinos sin el Cádiz? yo creo que estas dos preguntas encierran en sí respuestas que reflejan la personalidad de Carlos Manuel Muñiz y termino con una frase de él cuando es incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Humanas y Políticas que para mí lo refleja perfectamente decía Carlos Manuel Muñiz sin embargo la verdadera reflexión está en el fondo de nosotros mismos en nuestra disponibilidad para comprender que el tiempo en que se mide nuestro paso por el mundo es limitado y la paz solo es posible alcanzarla con un acto de entrega gracias Carlos Manuel Muñiz por haberte entregado siempre el mundo que dé las palabras de cierre en primer lugar un agradecimiento para todos los oradores principalmente muchísimas gracias por haber venido para todos los que se sumaron hoy a los homenajes tan importantes creo que se cumplió el objetivo lo que habíamos pensado con este homenaje es ponernos en el lugar de Muñiz que hubiese querido creo que un mensaje de unidad y diversidad al mismo tiempo lo que lo pensamos con nuestro presidente el secretario general Carola Ramón Percano pero también con Gustavo Martínez Juan Martalete y de Juan García Gustavo Martínez creo que hay dos aspectos de la vida de Muñiz al menos que hoy quedan confirmados para mí que son dos grandes virtudes que no siempre la dirigencia argentina ha tenido y en parte explica muchas de nuestras disfrutadas lo primero es Muñiz como mentor esto me vino a la cabeza un homenaje muy justo que hizo la Academia de Ciencia Morales y Ciencia de la Policía que realizó Alberto Rodríguez y Rosendo Fraga cuando Rosendo decía Muñiz fue mi maestro sin haber sido mi profesor y lo que vemos en esta mesa es que fue un gran en distintas etapas de su vida formó futuros dirigentes futuros académicos muchos están sentados en esta mesa pero hay muchos más en el canal y fuera del canal y eso muestra primero una gran preocupación por el futuro de la Argentina por la renovación de la dirigencia y después tomarse el trabajo de identificar de promover de formar a las nuevas regulaciones y creo que la presencia de José Pines y su mensaje tan importante va también en esa dirección que Muñiz sigue formando nueva dirigencia a través de las instituciones a través del ICER y a través del Calhoun por ejemplo y eso me lleva al segundo al resto de la vida de Muñiz que se mencionó hoy es un gran creador de instituciones poco común en la Argentina se mencionó el ICER por supuesto y en el CARIS me parece interesante pararnos un segundo y pensar lo que era el mundo de la sociedad civil argentina hace 44 años y lo que es hoy en día cuántas instituciones sobrevivieron algunas sobrevivieron pero para sobrevivir cambiaron su visión su esencia es una de las pocas instituciones que sigue manteniendo esa visión de estudiar lo que sucede en el mundo desde la perspectiva y eso el secreto en gran medida está en la institución que creó y cómo la creó y finalmente me quedo con esta palabra que me la repetió Ricardo muchísimas veces y hoy la mencionó de vuelta que Muñiz no sabía dividir no sabía restar solo sabía sumar en la física así que quizás es un poco el padre de todos nosotros haber creado el CARI un fuerte aplauso en homenaje a usted claro palabras de nuestro vicepresidente solamente me queda agradecerles por cerrada la reunión y por abierto el presente y el futuro del CARI de nuestro país muchas gracias 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 Gracias.